En corporecidada, desafiando al destino de frente hasta el más inferiño me odia más e ignorándome toda que lo sé y de pronto me acuerda cambiando y de pronto me viene a crecer y es aquel que vive de mi cosa de este aburdo, vulgar y embruzero en trigo, guillard, rima y rosa en alas le sirve el dinero que se muere lo mismo que el pobre y tumba entre el mismo acero y de pronto me estoy enviando me estoy enviando con pareja con el coqueta del destino y el reposo de los coqueta del destino que está amando hoy mi amor entero con los pobres que me quito el mejor con los pobres que te va a salvar con los pobres que te va a salvar avanzando que nunca tuvieron tiempo para eso y así crecí sin ignorar el llanto yo no sé la escuela, yo aprendí de grande para esas cosas no alcanzaron pobres las letras cuentan cuando se tiene hambre y hay que tener avalos si eres pobre por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal esta es mi gente que por nada lejo aunque volviera en los pobres habido hecho en mi comunidad para ella regresar soy cabal y sin ser el río y el abralo mi propio destino le tiene la mano a la vida pero al abril jamás me lo humillo entrevistalo, entrevistalo que por qué, que se salió de la sesión oiga, ¿te salió de la sesión? sí, bueno no salí, está concluyendo yo ya, con la inteligencia ya se me ocurrió me estoy retirando de un conjunto hicimos un trabajo y me retiro por proyecto personal con mariachi con mariachi con nota pero mira, hay que romper los esquemas el mariachi David, el mariachi representa a México el mariachi representa a la sabría, a la grandeza al espíritu de los sanos y del mexicano puede regresar, puede regresar yo puedo regresar si quisiera sin embargo no voy a perder ¿y quién te va a regresar? no, no voy a perder en primer lugar porque ya gané gané amigos, gané compañeros dimos resultados cuatro y seis años aprobados y mi gente tiene caminar y nos vamos con la música que engrandece el corazón no regresa no vamos a perder y yo no voy a regresar ok, gracias y nos regresamos con el mariachi no, no, no muy acostumbrado a esto pero es algo que le da alegría y revive el espíritu y a mí que haya sentido satisfacción y que haya logrado y que esté seguro que logró de hacer lo que vino a hacer se tiene que retirar con la alegría con la frente en alto y yo me voy por el camino y el sendero correcto y el mundo y que canten el hijo de su obediente sí, porque no yo creo que para todo aquel que tenga corazón y exista la alegría en el alma no, yo lo pagué y me lo paga el pueblo con mis sueldos ahorita canta el hijo de su obediente canta usted también sí canta usted también de alegría yo también soy alegría y también toco guitarra y también no, 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 no y monto a caballo para escucharle acerca de mí como me acuerro de mí Y eso, ay, 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 ay. Ay, 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 ay.